Carlos Jiménez Carlos Estamos vivos acá Desde el barrio San Jorge Estamos con el candidato Señor economista Carlos Alberto Jiménez Muy buenas tardes don Carlos Muy buenas tardes para vos Y mi saludo también para todos los Seguidores de esta página de Carayau Un gusto poder estar En contacto con ustedes La página también llega a muchos hogares Del Distrito de Carayau Del Departamento de Caguazú y así también de la República del Paraguay A nivel mundial También apreciado de día Si estamos hoy acompañando esta caminata Estamos viviendo una situación Muy importante Acá en la colonia Efectivamente acá Acá en el barrio San Jorge Impresionante la aceptación al proyecto de Carlos Jiménez 2021-2025 Y bueno Yo creo que el trabajo que hemos Hecho, verdad Durante los cinco años y medio Ha dejado Muchas cosas buenas Y eso también hoy en día La gente está valorando Y está acompañando nuevamente La candidatura de Carlos Jiménez Y así también de los concejales Para la candidatura de José Jale Municipal de Eizo La colonia por primera cuenta con un representante Así es Así es Eddie Un candidato, verdad De esta colonia De la ANR, verdad Y eso también Nos fortalece muchísimo, verdad Y bueno Hoy estamos recorriendo Estamos haciendo visitas casa por casa No solamente le estamos visitando a los corelegionarios Sino que a todos los amigos A todos los compueblanos, verdad Porque yo creo que durante los cinco años y medio Nosotros hemos trabajado con todos los sectores, verdad Para que de esa forma podamos conseguir, verdad Lo que hemos planteado desde un principio Entonces muy contento, muy feliz realmente Porque la aceptación es más que significativa, verdad Hoy en día la gente está apoyando Está empujando este proyecto, verdad Y eso nos va a permitir para que el próximo 10 de octubre Podamos ganar nuevamente aquí en el Distrito Político de Carallao Apreciado Eddie Sí La misma actividad del día Días pasados se está realizando acá Así es, así es Mañana vamos a seguir por la colonia Santa Catalina Así también vamos a estar recorriendo Nicolás Vo La colonia de Penientes Morales Y otras comunidades del Distrito de Carallao Realmente muy contento Porque los candidatos para la Junta Municipal También están recorriendo, están visitando Están contentos también con su compromiso de asistir De estar siempre, verdad Para los amigos, para los compueblanos Ante cualquier situación adversa Entonces eso también nos fortalece hoy en día Y yo creo que eso nos está encaminando Hacia el triunfo apreciado Edson Y a toda la persona que está mirando Carallao Light Sí, hay muchas personas que están viendo en el exterior Y están viendo lo que es el tema de cómo mover la masa Hoy una comitiva muy nutrida Traído desde Carallao como también de Cleto Romero Realmente impresionante Los jóvenes, las damas Y todos los dirigentes, verdad Y los amigos que hoy en día Vino a acompañarnos aquí en esta colonia Esto nos da una fortaleza, verdad Para seguir trabajando de forma incansable, verdad Entonces, estamos trabajando Yo creo y estoy seguro, verdad Que este proyecto está sustentado por varias personas Por gente, verdad Que aman a su pueblo Y que ven en nosotros, verdad Una confianza, Eddy De poder seguir construyendo el distrito Que nos merecemos, verdad Y estoy más que seguro Que hoy en día España o Pumabeta Ya es Carallao En la tierra de los Tres de Llamados ¿Ustedes tienen pensado también realizar Algún cierre de campaña, don Carlos? Como siempre El último día, verdad Vamos a estar haciendo, verdad Estamos corinando ahora Yo creo que en estos días Ya vamos a estar Haciendo, verdad La invitación Lo que hace el cierre de campaña, verdad De la lista 1 Del proyecto Carlos Jiménez 2021-2025 Y bueno Yo creo que en estos días Ya vamos a estar Anunciando Cómo va a ser ¿Verdad? Entonces Muy contento Más que feliz Porque realmente Esta colonia siempre Me ha acogido De la mejor manera posible Nosotros hemos concretado acá Varios proyectos Eddy Y yo creo que ahora Lo mejor está por venir Y la gente está esperanzado De la candidatura Del proyecto de Carlos Jiménez Y yo estoy para cumplir Cabalmente, verdad Lo que la gente quiere Lo que la gente pide, verdad Para que Carallao Pueda seguir desarrollándose Yo creo que Esta colonia Es una de las colonias, verdad Que está creciendo De manera Impresionante, verdad Imagínate Ahora estamos Caminando Encima De rutas asfaltadas, verdad Anteriormente Era una odisea, verdad En la época de lluvia Y eso para Poder transitar Y bueno Eso también se ha concretado En este periodo La capa asfáltica Y bueno Esta cosa Nos fortalece muchísimo Eddy Una inversión Más que importante Que ha hecho también El gobierno nacional Y bueno Hoy en día Estamos disfrutando Y la gente De esta colonia Del distrito De Carallao De Carallao, verdad Agradece Las inversiones Que ha hecho también El gobierno nacional Porque Sinceramente En estos cinco años y medio Mucha obra Se ha concretado No solamente aquí En esta colonia Sino que En todas las comunidades Del distrito De Carallao Ya sea En obras En lo que Concerca también A la agricultura También los proyectos Los programas sociales Perdón Del ministerio De desarrollo social Siempre ha llegado A muchísimas familias Le está beneficiando Y lo bueno De todo esto Es que nunca Hemos consultado Y a cuál Qué afiliación Tiene la persona Para poder acceder A los beneficios Que ofrece El gobierno nacional Y eso también Hoy en día Nos está ayudando Muchísimo Porque la gente Ve en nosotros Reitero eso Esperanza Ve en nosotros Oportunidad Y eso es lo que Hoy en día Estamos haciendo Recorriendo Haciendo compromisos Renovando nuestro compromiso Con la gente Con la ciudadanía En general Para que De esa manera A partir del día De Asunción Poder seguir trabajando Y para que Podamos completar Más proyectos Más beneficios Para la tierra De los terceros Llamados ¿Qué tal la recesión Acá en Cleto Romero? Vi que te emocionó Algunas personas Inclusive Nos pudimos nomás Cantar ese abrazo Fraterno Estás en el botón Y hoy La joga Y allá Así es Impresionante No solamente Los afiliados Del partido Colorado Es bueno recalcar Eso Que hoy en día El proyecto De Carlos Jiménez Está sostenido Por la gente Por los carayabenses Que aman a su pueblo Que aman a su tierra Entonces muy contento La gente Y se Va a ir Con una de manos Acompañamos Ahí Como intendente Municipal Y que Estaba en Va a ir Conquistar El distrito De Carlos Jiménez Estaba de Mangoya Yapó Estaba de Beik Yapó Se ha creído Se ha confiado Y yo sé Que el próximo 10 de octubre La gente Se van a ir A votar Por el progreso Para que Carayabó Pueda seguir Creciendo Para que Carayabó Pueda seguir Desarrollándose Así que Muy agradecido Con usted Muchas más Muchas gracias Estamos recorriendo Por favor Si puede acompañarnos Estamos recorriendo Y la aceptación Es impresionante Es impresionante Y muy agradecido A todas las personas Que hoy en día Nos están apoyando Están Acompañando Verdad Este proyecto Que el próximo 10 de octubre Se va a concretar A través de la voluntad Popular Apreciado ¿Nos permite Llegar a una casa? ¿Con usted? Sí, claro que sí Vamos a ver un poco Acá ¿Qué tal señor? ¿Opey? Usted es candidato De acá Así que Nos queremos Algunas palabras Suyas también Don Don Alvaro Muy buena Buenas noches Buenas noches Señor ¿Cómo está usted? Amigo ¿Sorprendido? ¿Verdad? Sí, sorprendido No te esperábamos Por acá Pero muy contentos Estamos haciendo Visita casa por casa Con nuestro candidato Intendente Muy contentos Por la aceptación De la gente Estamos muy felices Sinceramente Permitir Un ratito Voy a ver acá Ya enseguida vuelvo Estamos viendo acá Hola señora Estamos en vivo Estamos viendo acá Permiso Nos estamos invadiendo Privacidad Así que Permiso Estamos en vivo Estamos viendo la visita Del candidato A una casa A la colonia Cleto Romero Así que estamos viendo Como está Recepcionándose Al candidato Colorado Que es el señor Carlos Alberto Jiménez Buenos días Estamos viendo acá Que hay una nutrida Convitiva Que está acompañando Al candidato Muy nutrida Así que Bueno A ver Hay mucha gente Que vino de Carayota Para acompañar Al candidato Estamos en el barrio San Jorge De la colonia Cleto Romero De repente Señor Usted tiene tiempo Para conversar Estamos vivos Señora Muy buenas tardes Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal señora? ¿Usted está acompañando Al candidato acá? Sí Estamos Con el candidato De la lista Uno Y a nivel local Con el señor Alvarenga Estamos apoyándole En todo ¿Cuál es su nombre Así para el público? Gloria Gloria ¿De apellido Profesora? Yo soy la profe Gloria Un placer Es para la gente ¿Y qué tal? ¿Y qué tal Ver la recepción Acá de nuestro candidato Y candidato A intendente Y concejal Es espectacular Es espectacular Mucho ánimo Mucho frío Mucha fuerza Estamos trabajando A full Con la candidatura De N.E.R. Y de Don Alvarenga También Muy bien Estamos viendo acá Que una amplia recepción Tiene un señor Sí Totalmente Total apoyo Total apoyo Bueno Acá en Cloto Romero Tiene una comitiva Muy bien formada ¿Verdad? Sí Estamos conformando Un grupo Muy tólido Para trabajar Por la lista Bueno Un placer Vamos acompañando Un poco al señor Candidato Estamos viendo Tiene la comitiva Principal Que está realizando Algunas Unas acotaciones Hay jóvenes acá Representantes Muy importantes acá Que es Un tal Dani Cabello Muy buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal Edi? Caña Olay Un placer Estamos haciendo El acompañamiento Acá Al candidato ¿Qué tal está La recepción Acá De los candidatos Colorado? Y ya ves Mucho entusiasmo Hay mucha aceptación De la comunidad De Cleto Romero Estamos contentos Agradecidos Por toda la tarea Que viene realizando Carlos Jimena Administrando Las arcas De la municipalidad Edi Si Y Entonces Cleto Romero Está 100% Con el candidato Colorado Si si Hace mismo Hace mismo Y esto Lo vamos a mostrar El próximo 10 Y votando Lista 1 Punta a punta Bueno Le agradecemos Su tiempo Bueno Estamos viendo Acá Mucha gente Vamos a estar Acompañando Y Volvemos en vivo Así la situación Así no lo requerá Nada No No Tie 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 Tie